Estamos un poco lejos para enganchar el pescado cuando pica Cuanto más lejos peor Buah, ya tenía limpio ya A loro que te pican enseguida Ya está, ya te andan En esa piedra que tiene, en esa he visto blanquear antes Ya está, demasiado rápido le he tirado Ya está, ya está, ya está ¿Veo te picanar el peor? El peor El peor y 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 que pescado más bonito eh todo todo arañado ya ponle punterita pequeña desde el giratorio 20 centímetros para que el roce y 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 ahí va ahí va ahora cuando te dé te va a dar ahora ahí venga se bueno aaaah tienes que darle marcha atrás y con la ola espera un poquito la ola ahí va joder vaya picada tío tienes que esperar a la ola déjale que salga para afuera con la marcha atrás joder me ha rozado ese pequeño jo y 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 Vaya hostia que le he dado No se Este Ya vivirá Ahí va Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.